Colosó es un lindo pueblo, una reliquia en central, la tierra de One Colosó y de Pérez Baltasar. Buscando nuevas alternativas de ingresos y empleabilidad, en el municipio de Colosó, en Sucre, un grupo de jóvenes emprendedores rurales creó el Centro Vacacional Larizal, una empresa dedicada a la promoción ecoturística de la región. Aquí en el centro ofrecemos los servicios de restaurante, guianza, caminata ecuestre y ahorita estamos en un proyecto de alojamiento rural. Estamos tratando de crear un centro integral de servicios en Colosó con el fin de fortalecer la competitividad en el sector turístico. Y es que gracias a atractivos turísticos del municipio, como las Fosas de Arizal o los Saltos del Sereno, Colosó se perfila como uno de los atractivos turísticos más importantes de Sucre. Las respuestas de la gente han sido muy buenas porque la gente ha venido y ha visto el lugar muy bueno y sobre todo la gente que trabajamos bien que han sido buenos emprendedores. A través de la sensibilización, a través de la unidad de emprendimiento que tenemos aquí en la regional Sucre, pues podemos decir que somos líderes y nos reconocen todos los beneficios que hoy, a través de la unidad de emprendimiento, pues los resultados que se han dado. Hoy esta unidad productiva aporta a la empleabilidad de los habitantes del municipio y a su proyección como destino turístico del departamento.